Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a ver unas nuevas skins de este parche Y la verdad es que son una auténtica fabulosidad, por como estáis viendo Aquí tendríamos novedades para skin de Zed Si, la skin de Zed legendaria que tanto se prometía Pues por fin aquí la tenemos Y la verdad es que esta skin tiene una pinta espectacular Pero no solo la está la skin de Zed, es un parche con bastantes skins Si que es verdad que yo esperaba algo del nuevo campeón Pero por ahora no tenemos nada Pero tenemos muchas de esas skins y bastante chulas Tenemos esta Zed legendaria como ya he dicho De todas formas ya sabéis que esta noche tendremos parche stream especial En el que estaremos viendo todas las novedades en el servidor del PvE Así que recordad estas suscritos También tendremos esta skin para Alistar Conquistador La verdad es que me encanta, diría que es una de las mejores skins de Alistar Si no es la mejor, sinceramente, me encanta, me parece espectacular la skin Y aparte también vamos a tener skin Prestigio de Everly Que ahora la iremos viendo a continuación Y también las skins de Invictus Gaming Los campeones del mundial anterior Que la verdad es que las he visto Y están algunas chulas y otras no De todas formas vamos a empezar a verlas Aquí tendríamos la de Camille Que la verdad es que a mi me parece brutal Me gusta muchísimo esta skin de Invictus Gaming Sinceramente Diría que es una de las mejores Y además le han metido las firmas este año Como hicieron ya el año pasado También tenemos esta de Fiora Que también la verdad es que está bastante chula Como ya he dicho Con el tema de las firmitas de los jugadores Que a mi, para mi me parece un acierto total Tendríamos esta de Irelia Que también la verdad es que está Dabuti La verdad es que los colores que le han dado Son los del equipo y demás Sale el logo y tío A mi me gusta, me gusta muchísimo Pero aquí vienen las skins Que parece que no han gustado demasiado Como es la de Kai'Sa Como estáis viendo No es que sea una skin que cambie demasiado Así que el vuelta base está guay Porque mete como la mano en el portal Y sale en esa alan Pero la verdad es que no Veo que la gente como que no está demasiado contenta Y aquí tendríamos también La skin de Leblanc Y faltaría la de Rakan Que como ya sabéis Ha sido la elegida por el support Que tampoco es que sea No está mal Pero yo creo que de las que hay A lo mejor es la más flojita Así que el vuelta base está bastante chulo Como estamos viendo No sé ¿Qué opináis vosotros? Me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios Y como he dicho La última skin de Everine KDA Que la tenemos en su forma de prestigio Así que aquí tendríamos todas las novedades Con respecto a las skins Que vamos a tener en este parche No sé Me gustaría que me comentarais Que os parecen Lo que estamos viendo El adelanto de las skins Los teasers y demás También me gustaría que me comentaseis Cuál es el que os está gustando más Y que esperáis Ya después de ver este teaser Que esperáis luego Cuando hagamos el stream y demás Y por supuesto Que me digáis Cuál es la que más os gusta Sobre todo las de Invictus Gaming La de Zed y demás Quiero ver Quiero ver Todo el feedback posible Porque la verdad es que Como ya sabéis Me encanta Leeros Así que lo dicho Si no estás suscrito Suscríbete Esta noche Me tenemos streaming En cuanto esté el servidor del PBE Disponible Y lo dicho chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gente Aún no ha terminado el vídeo Porque justo Cuando estaba editándolo He encontrado Todos los Splasar Y aquí los tenemos La verdad es que son Una auténtica pasada De Splasar La verdad es que Me he quedado alucinado Pero aquí tendríamos Todos los de Invictus Gaming Y la verdad es que son Una auténtica maravilla Pero es que No solo están los de Invictus Gaming No, no, no Gente También vamos a tener Ya el de Zed Y la verdad es que Son una auténtica maravilla Los Splasar Y prefiero hacerlo todo junto Para que no tengáis Que andar buscando Vídeos independientes Y demás Pero la verdad es que Son una auténtica pasada Espero que os gusten Un montón Sinceramente Ya quiero Ya sí que sí Quiero que me comentéis Qué os parecen las skins Junto con sus Splasar Porque ya La verdad es que Lo tenemos Todo disponible Así que Ha sido una grata sorpresa Sobre todo Con los Splasar De Invictus Gaming La verdad Sinceramente No me esperaba Unos Splasar Tan, tan, tan Bonitos La verdad El de Kai'Sa Me ha enamorado Sin lugar a duda Pero la verdad es que Los demás no se quedan atrás Sí que es verdad que El de Benin Pues es más o menos Lo que esperábamos Pero la verdad es que Son una auténtica maravilla Así que lo dicho chicos Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Comentadme Qué os parece todo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!